Hola que tal gente de youtube me presenta una vez mas mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno chicos estamos aqui en un video bastante especial la verdad antes que nada quisiera disculparme ya se Bueno para aquellos que todavía siguen un poco lo que es el tema del contenido del canal una disculpa Ya se que no he subido videos ya en un buen rato pero desgraciadamente estoy ahorita en una pequeña etapa de mi vida En la cual necesito trabajar bueno mas bien son una especie de residencias profesionales para poder titularme Y pues bueno me ha consumido bastante tiempo no he tenido el tiempo suficiente para poder dedicarle al canal De hecho aquellos que bueno que todavía sigan un poco lo que es este proyecto sabrán que hace poco he prácticamente tirado de la red Este prácticamente la mitad de mis videos ya que pues como saben uno de mis contenidos principales es prácticamente En los top 10 de anime entonces pues sinceramente no he tenido el tiempo suficiente para poderle dedicar a este tema Las nuevas normas de youtube básicamente me dieron completita en la torre y pues si ha sido un poco complicado levantarse de este golpe No voy a seguir haciendo el tema de los top 10 y todo ya con mi voz Desgraciadamente pues para hacer estos videos me va a llevar mas tiempo del que dispongo Y pues bueno a lo mejor ese contenido no lo subo tan seguido pero si lo voy a subir También el tema de gameplays voy a seguir con ello Voy a tratar de llenar el canal de contenido de nuevo pero nada mas tengan un poco de paciencia En lo que el tema de mis residencias se tranquilizan un poco para que yo tenga pues algo de tiempo Bueno para aquellos que ya se habrán dado cuenta a lo largo de este video Abajo en lo que es este pues en la parte baja del video hay una especie de banners que han estado apareciendo O que van a estar apareciendo con unas claves de Steam Estas claves son del juego Secret Neighbor Me han concedido la... bueno he tenido la fortuna de poder tener acceso a la prueba del juego Y pues bueno me han dado unas llaves totalmente gratis para mis suscriptores Para que yo se las regale sin ningún tipo de problema ¿Sale? Si gustas que este tipo de videos sigan, que yo siga regalando juegos de esta forma Pues simple y sencillamente suscríbete a lo que es el canal Sígueme en mis redes sociales y pues bueno te estarás enterando cada vez que yo suba video nuevo Cada vez que yo tenga juegos para regalar Yo los voy a estar dejando en mis videos Obviamente al principio de cada video pues les voy a estar informando ¿No? Bueno otra cosa que quería comentar chicos Es que abajo en la descripción Bueno yo ahorita no tengo manera de monetizar mis videos Ya que por desgracia este... Pues por desgracia no... Me han quitado la monetización De a ver si vocalizo adecuadamente Creo que esto se me está olvidando Entonces este... no monetizo ¿No? Entonces pues si quieren ayudar al canal de alguna u otra forma Pues abajo en la descripción les dejo unos enlaces Tanto de Paypal como de este... ¿Cómo se llama? Los enlaces de Streamlabs Para todos aquellos que quieran hacer alguna donación al canal Y si no tienes dinero no te preocupes Este voy a tratar de dejar también un enlace de aportador de link Simplemente salta a la publicidad Y pues te redireccionará de nuevo a mi canal ¿Sale? Y ya con eso pues estarás aportando una pequeña cantidad al canal Sin tener que gastar un solo peso Así es de que bueno gente Esto ha sido todo y hasta pronto